hola chicos y muy buenas hoy os traigo simplemente un anuncio un anuncio para una lista de reproducción entera nueva en este canal de acuerdo a partir de ahora cada lunes por lo menos durante los próximos meses vais a ver un vídeo nuevo en el canal que va a tratar sobre el marketing enfocado a fotógrafos lo que pretendo con esto es rellenar un agujero que he visto que hay en youtube en los tutoriales de fotografía y todo esto que nos enseñan y yo con muchas ganas os enseño tanto cómo hacer fotos como que equipo utilizar doy mi opinión en reviews y todo esto pero lo que veo que falta es un contenido sobre cómo los fotógrafos concretamente deberían de venderse como deberían de consejos no como deberían porque esto lo elige cada uno pero consejos de cómo venderse de mejor forma cómo atraer clientes cómo comunicar con los clientes cómo hacer diferentes campañas y prácticamente todo lo que necesitamos para conseguir a lo que muchos buscamos que es vivir de la fotografía o simplemente darnos de darnos a conocer de una forma un poco más creativa y profesional de acuerdo entonces creo que es súper importante porque yo estas cosas he aprendido a lo largo del tiempo pero no he visto ningún sitio que realmente comparte información enfocada a eso enfocar a fotógrafos pero como realmente presentarse en las redes sociales en su página web en cómo hacer las cosas bien cómo destacar porque somos muchos fotógrafos en este mundo y cada uno tiene que esforzarse para destacar el que destaca pues se lleva a los clientes es el que hace mejor trabajo porque si hace mejor trabajo destaca si destaca hace mejor trabajo si hace mejor trabajo destaca y es un bucle es un círculo cerrado por lo cual tengo muchas ganas de compartir con vosotros unos cuantos vídeos en realidad son un poquito más de 20 vídeos que me ha apuntado con todo el contenido en los que te quiero hablar sobre cómo darte a conocer mejor errores que veo que la gente comete frecuentemente cosas simples y pequeñas pero que a lo largo del tiempo puede impactar muchísimo tu crecimiento como fotógrafo o tu crecimiento en las redes sociales por lo cual a partir de ahora cada lunes vas a ver un nuevo vídeo que va a tratar sobre esto espero que te guste déjame algún comentario diciéndome lo que piensas porque me gustaría también este contenido es para ti o sea yo no gano nada de esto es un contenido para ti para que tú puedas crecer por lo cual si tienes ideas de vídeos preguntas dudas temas que te gustaría que tratara déjame un comentario escríbeme algo y yo investigaré o te compartiré mi opinión mi experiencia sobre lo que tú estás diciendo en tu comentario de acuerdo no me enroye más no quiero hacer un vídeo largo porque en realidad no tengo un contenido que entregarte lo que tengo es una noticia de acuerdo entonces espero que os guste la idea a partir del lunes que viene empezamos y tengo muchas ganas de ver cómo ponéis en práctica todo esto que he recopilado como digamos los mejores consejos que yo he podido a inventar a lo largo de mí de mi experiencia de acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao